36 hectáreas destinadas a la agricultura 4.0. Se arrasa con árboles y nopaleras que alteran la vida de especies endémicas. Se contempla la construcción de una zona de almacenamiento de granos en área cercana a excavaciones arqueológicas. Habitantes del Valle de Teotihuacán manifiestan descontento y preocupación por el derribamiento de árboles con más de 100 años de antigüedad, así como de nopaleras ubicadas frente a las instalaciones de maseca. Reportan que el predio cuenta con vestigios arqueológicos que ya fueron afectados, lo mismo que la estabilidad de fauna endémica. Autoridades municipales de San Juan Teotihuacán les expusieron que la obra en cuestión sería amigable con el medio ambiente. No obstante, ver árboles arrasados por la maquinaria pesada los hace dudar de si eso será verdad. La causa de este cambio de uso de suelo es la construcción de 30 silos para almacenar granos de maíz con 20 mil toneladas de capacidad, así como un área destinada al ingreso de trailers que cargarán el grano. La obra en marcha forma parte de las iniciativas de la llamada Agricultura 4.0, la cual contempla el uso de la tecnología para potencializar la producción en el campo, desplazando la figura del agricultor de temporal. Al respecto, la información que se conoce sobre estas estrategias menciona, entre las innovaciones tecnológicas más relevantes en el sector agrícola de México se encuentran la agricultura de precisión, los drones, la robótica y la inteligencia artificial. La agricultura de precisión utiliza tecnologías como sensores, GPS y análisis de datos para optimizar la producción agrícola y reducir los costos. Los drones se están utilizando cada vez más para inspeccionar cultivos, hacer mapas de campo y monitorear el clima. La robótica se está aplicando en la agricultura para realizar tareas repetitivas y peligrosas como la poda y la cosecha. La inteligencia artificial se está utilizando para analizar grandes cantidades de datos y mejorar la toma de decisiones en la agricultura. La robótica y los drones también están reduciendo la necesidad de trabajadores humanos para realizar tareas repetitivas y peligrosas. Son 36 hectáreas las que están siendo limpiadas con maquinaria pesada y quienes manifiestan su preocupación lamentan el panorama que hoy se muestra frente a sus ojos, los cuales ven con tristeza y enojo la devastación ecológica. El área afectada se ubica a escasos metros de la hacienda Metepec, del reino animal y de una zona recientemente excavada por el proyecto arqueológico Hacienda Metepec, en donde arqueólogos y arqueólogas de Francia, México y Estados Unidos reportan presencia relevante de vestigios arqueológicos de la antigua Teotihuacán. Al respecto mencionan, la ciudad clásica de Teotihuacán constituye un caso ejemplar de planeación urbana. Sin embargo, pocos estudios se han enfocado en los márgenes de la ciudad y en la posibilidad de procesos de crecimiento diferentes a la planeación. Las observaciones realizadas en Hacienda Metepec parecen confirmar una planeación del lugar y un diálogo directo con los conceptos y las convenciones del centro. Todas las estructuras que forman el barrio están alineadas con un eje orientado a 15.5 grados al este del norte. A pesar de las investigaciones y de la protección con la que cuentan estas zonas ubicadas dentro del llamado Polígono B, establecido en el Decreto Presidencial de 1988, hasta el momento no se ha contado con recorridos de inspección por parte del INAH. Llama la atención el hecho de que esta obra, así como una más ubicada en San Martín de las Pirámides, cuentan con la protección de un sindicato del transporte y la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!